desde hace siete años. El tener las reuniones semanales con diferentes proveedores, pero sobre todo el darle la pizca de sal a este corporativo se llama Cien por Oaxaca. Ya mis señores padres nos habían enseñado a que el esfuerzo y el estudio son las herramientas que nos pueden llevar hacia un mejor futuro. Todos tenemos un progrado, gracias a Dios y gracias a ellos. En esa sintonía fue que conocimos a través de nuestra hermana Yolanda, conocimos a Claudio Yaomar y armando una estrategia de cómo aportar a nuestra sociedad. Nace Cien por Oaxaca, hacer algo en lo que creemos podemos ser muy buenos, aportar conocimiento y de eso se trata. Pero no se trata o no es nada más del corporativo Velazquez Chagoya, por eso es que hoy tenemos aquí a diferentes instituciones educativas, sobre todo que tienen la carrera de derecho. Nosotros al tener diferentes empresas y ahora consolidados somos una base laboral a cerca de 80 personas. Entonces eso quiere decir que nuestro flujo de colaboradores, si no cambia, siempre estamos trayendo nuevo personal.